Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia visitando la hermosa iglesia de la Merced en Lima. Realmente quedé impresionado por su belleza y la cantidad de imágenes que alberga en su interior. La iglesia de la Merced es un verdadero tesoro histórico y arquitectónico. Su fachada es simplemente impresionante, con detalles ornamentales que reflejan la época colonial. Pero lo que realmente me deja sin palabras es su interior. Es como un museo de arte sacro. Dentro de la iglesia pude apreciar una gran cantidad de imágenes religiosas, cada una con una historia y un significado especial, desde Nuestra Señora de la Merced hasta San Pedro de Norasco. Los santos y vírgenes representados en estas imágenes nos transmiten una profunda espiritualidad y devoción. No te olvides de ver la famosa Cruz del Padre Urraca, que no solo es objeto de culto, sino también un testimonio de la historia y la fe que han pasado de generación en generación. Su presencia en la iglesia de la Merced nos recuerda la importancia de la fe y la pasión por la religión. También me llamó la atención la impresionante arquitectura del lugar. Cada rincón de la iglesia te transporta a otro tiempo y te invita a la reflexión y la paz interior.